Hola Dios, hoy te quería hablar de alguien, de una persona increíble, muy amable, bueno Tú la conoces pues tú eres responsable de que ella sea parte de lo inimaginable Hoy te la presento delante de ti, te confieso que ha sido difícil para mí, no siempre estamos de acuerdo Pero sí, sí es la persona que me ayuda a ser más feliz, te lo agradezco porque no merezco Tanto privilegio de hacer parte de esto, pero igual el reto, te lo acepto Seremos una pareja imperfecta con momentos perfectos y lo sé, no siempre es alegría, hay tristezas Pues a veces no pienso igual a lo que ella piensa, en momentos en que nuestros temperamentos nos estresan Yo quiero azul y amarillo y a veces viceversa, pero sabes, en los días grises algo pasa Cuando siento que mis planes y proyectos fracasan y que solo quisiera quedarme encerrado en casa Ella me sonríe, me alienta y me abraza y la verdad, eso me enamora Por eso te pido Dios que nunca la dejes sola Que en sus metas seas quien colabora y hace realidad todo lo que ella añora Tú más que nadie conoces su corazón, sabes que sin importar quién tiene la intención De agradarte a la parte de tener una conexión y se esfuerza por tener contigo buena relación Eso es algo que amo, su pasión por el servicio, mi amor por ella es grande y apenas inicio Pues quiero enamorarla muchas veces y ser ese caballero que se merece Ella ha estado conmigo en muchas situaciones en donde he estado confundido por mis emociones Pero ella me acompaña a pesar de las estaciones, disfrutamos los procesos y aprendemos de decepciones Sin importar qué, buscamos estar juntos, porque juntos somos más fuertes Aunque nos intenten colocar un punto, Dios hace todos más y vivieron felices para siempre Nuestra relación no se acaba, solo se construye, dejamos que sea como agua que por el río fluye Dios nos unió y es quien nos instruye, mientras sea el quien arme no hay quien destruye Él es el arquitecto, yo solo pongo los ladrillos, aunque a veces muchos de ellos pesan Pero sé que son para armar un hermoso castillo, para su hija, para mi princesa Quiero seguir brindándole mi amor y cariño, que cuando la vea sea yo quien le tire un guiño Seguir viendo en sus ojos el mismo brillo que veo cuando jugamos como si fuéramos niños Señor, guarda su corazón, porque fallo y más de una vez cometeré un error Por esa razón moldéame, forjame con la intención de ser cada vez una mejor versión Por último señor, eres el mejor, siempre serás el primero en nuestro corazón Solo quería tener esta grata conversación y decirte que escuches esta oración de amor Señor, escucha esta oración de amor Estudio Friam Music Dale, dale Dale, 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 dale Hasta la segunda Dale, 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 dale